Vamos ahora a Carolina del Norte, donde varias organizaciones pro-inmigrantes de Rally organizaron el primero de mayo una protesta en rechazo a la ley anti-inmigrante HB10, que avanza en la legislatura estatal. Una medida que obligaría a la policía a colaborar con NICE, algo que activistas consideran crearía desconfianza hacia las fuerzas del orden por parte de la población inmigrante, así como daría lugar a detenciones basadas en el perfil racial. Tendría un impacto enorme en nuestra comunidad inmigrante, veríamos más familias separadas, personas detenidas por cosas pequeñas, personas que no han cometido delitos, se podrían ver impactados aún por este proyecto de ley. Situación similar que se ve en diferentes estados con este tipo de leyes. En el más reciente debate legislativo, al proyecto se le adicionó una enmienda que busca que los ciudadanos denuncien a los alguaciles que no cooperen con NICE. Gracias. 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 Gracias.